hola hola buenos días feliz viernes a todos voy a grabarles un poquito aquí miren este paisaje qué bonito está miren hasta allá hasta ya miren como hasta el pueblo y a este lado para que hasta la ciudad vieron no se mira bien porque está nublado ayer estaba como a 94 95 y ahorita estamos a 60 grados centígrados está fresquecito nomás quería mostrarles un poco mire del paisaje ahí tenemos una plantación de uva y ahí también otra plantación de uva que al lado miren ya vieron y pues vine aquí a hacer un trabajo miren vine a chequear aquí estos paneles solares como van trabajando si van bien o no y también miren lo que viene a poner aquí arriba de este roofing es un tragaluz y ahí está miren eso está nuevecito y acá está la otra miren ahí está la otra y acá está mi escalera esa es la vieja los tragaluz y los paneles solares miren para que esta gente tenga su luz propia su energía pues quería grabarles nada más este paisaje que me tocó por acá lejos miren se mira lejecitos hasta allá que hasta la ciudad hasta allá que el cerro por allá no se mira bien porque está nublado bueno pues feliz feliz viernes y nos vemos mañana al rato o el domingo a ver que hacemos miren por allá había unas llamas ya se metieron bueno que estén bien amigos feliz viernes y nos vemos al rato mañana o pasado luego ok adiós amigos tenemos me 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 Gracias.